Nos vamos a llevar a visitar distintos lugares, distintos espacios que tienen que ver con la música, con el cine, con el humor y también con muestras. Bernardo Cardarelli está exponiendo en el Museo Zorrilla Dados o el azar inexistente. Y por eso es que fuimos hasta ahí, por eso Sole se fue hasta ahí a buscarlo, a que nos contara, a mostrarles esta exposición y además un lugar increíble. Nos vamos hasta el Museo Zorrilla para comenzar a conocer esta muestra. Es una muestra que arranqué, se podría decir, como en el 2020, si podemos fijar alguna fecha. Y ahí arranqué así una pieza que era un dado. En realidad me interesaba el jugo como volumen platónico, básicamente, digamos. Me resultaba interesante, yo vengo de formas muy orgánicas y me interesaba justamente jugar con el cubo. Quería también todo el tema matemático, digamos, los números, el 21, todos los opuestos. Y bueno, me resultaba un tema interesante como para empezar a trabajar. Empecé con una obra pequeña, quería hacer como obras chiquitas, porque hago siempre obras grandes, entonces dije, vamos a hacer obras pequeñas. Yo vengo de Colonia, o sea, es todo un tema de los traslados y todo eso. Entonces, bueno, arranqué con ese tema, con un dado, después dije, lo voy a descomponer, este, y bueno, lo deconstruí el dado, este, y bueno, y así fui arrancando, llegábamos haciendo piezas, bueno, nos agarró lo de la pandemia y todo demás, o sea, pasaron muchas cosas. Yo hace tiempo que vengo trabajando en obras lentas, o sea, decidí trabajar en obras que me llevaran tiempo, especialmente, o sea, este, y bueno, de hecho en esta, después se fueron incorporando piezas que estaban antes hechas igual, porque en realidad entraron en esa lógica de ese dado. Y juega un poco con lo dado, del hecho dado, y el dado como lo lúdico, o sea, este, como casi es antítesis, digamos, y el, y bueno, es un hecho reflexivo el tema de todo lo que nos está dado, lo que vamos cambiando, lo que vamos valorando, donde cambiamos, que nos cambia, y, 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 y bueno, en realidad a mí la parte de, de lo que hago, lo tomo que me sirva también para, o sea, es como que me sirva para mí, o sea, es como, lo miro como medio egoísta, digamos, que vaya sirviendo personalmente para, para crecer y cuestionarme cosas, digamos, para comprender el mundo mejor, la vida, para qué estamos acá. En la parte de textil trabajé, como siempre, digamos, en tema urdimbre, porque quizás lo primero fueron los que trabajé con fibras vegetales, este, desde una primera muestra en el 2006, por ahí, que, en la sala parejas, este, ya trabajaba con ese, con esa parte tejida, digamos, y viene la vegetal, bueno, después fui variando e incorporando, siempre se van solapando, no es que uno deje, hoy ya arranca con otra cosa, por lo menos a mí no me pasa, sigo con, y voy incorporando, y trabajé con la parte de papeles, y las texturas, y los entrelazados, las transparencias, y bueno, bueno, esto, cuando fui incorporando la tela, que no sé, debe haber, yo qué sé, no sé, muchísimos años ya a esta altura, empecé a ver que me interesaba mucho el color, tenía la posibilidad de incorporar color, es una obra blanda, es una obra donde la costura hace al dibujo también, podés manejar distintos grosores, entonces, como lo vivo como un dibujo en el espacio, es un material muy dúctil, en realidad, este, tiene muy buenos colores, está bien, es liviano, tiene millones de cosas que, que en esto es muy físico, o sea, no es virtual, el volumen es lo más físico que hay, y por eso también necesita recorrerlo y estar y vivirlo, en una foto el volumen se rescata poco.